Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online, listos para informarles. Y bueno, pues vamos a comenzar con los principales tuitazos de este día. Aquí tenemos que dice, este opositor le dio con todo a la nueva directiva de la AN. Esto en Venezuela. También, bueno, ayer ganó Santos. Santos le ganó al Lobos Buapa. Y bueno, con unos goles impresionantes. Y también Tigres de Aragua anuncia la destitución de Budi Filer. Esto también decomisan más de 2.300 litros de gasolina venezolana de contrabando. Maduro anunció un bono de Reyes y ayuda para embarazadas. Ayer fue el primer paseo dominical de Muévete en Bici del año. Y bueno, pues un barco fantasma deja atónitos a personas en Argentina. También, bueno, pues tenemos los ganadores ya del Golden Globes. Y decir la verdad, es la herramienta más poderosa que todos tenemos, declaró Oprah Winfrey en su emotivo discurso en los Golden Globes. También apareció Kirk Douglas en los Golden con 101 años. Pues tenemos que Guillermo del Toro se lleva el Globo de Oro a la mejor dirección en una noche dominada por la reivindicación. Y bueno, pues también felicidades a Guillermo del Toro por las formas del agua de The Shape of Water. Y bueno, pues esa es la película de Guillermo del Toro que le da este 2018 un Globo de Oro. Y bueno, pues entre otras cosas, pasando a otro tema. Más de 35.000 alumnos regresan este día, este día lunes a sus quehaceres escolares. Senador Russo advierte que Moscú podría salirse de la OMC y el temible ejército chino muestra su poder ante la atentada mirada del Xi Jinping. Y bueno, pues el temible ejército chino que vemos, pues, vemos cómo se forman, cuántos son miles. Y bueno, sobre todo esta disciplina, este, coordinación, sincronización. Y bueno, pues, vamos a ver. Y bueno, toda persona natural o jurídica que comercialice con Petros podría ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. También AMLO aseguró que de llegar al poder venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. Imagínense qué tontería, pero bueno. También noche mexicana en Los Globos de Oro ganan Coco, mejor película, y del Toro como mejor director. Estaba compitiendo contra nosotros mismos, pero bueno, ganaron los dos. Y tenemos también que López Obrador promete reducir a la mitad su salario de ganar las elecciones. Javier Duarte manchó el nombre del PRI, lo dice MIT, afirmó que el tricolor está dolido por los actos de corrupción. Y bueno, pues, en este año electoral, INE planea gastar 7.4 millones de pesos en el pago de choferes y edecanes para servicio de los consejeros electorales. Corea del Norte aceptó reunirse con autoridades del sur el próximo 9 de enero para tratar la posible participación de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de invierno. También el alcalde de Chalco desapareció el 9.1 millones de pesos del presupuesto federal. Beatriz Paredes forma parte de las profesoras del programa Nuevas Formas de Liderazgo y Transformación Política, Escuela Iberoamericana de Liderazgo. También tenemos que Macri comprará carritos de golf por millonaria suma de dinero. También hallaron una mega caleta de azúcar en el municipio de Chavista. Se lo he hecho por Javier Duarte, no define al priismo, dice José Antonio Meade en gira por Veracruz. Y bueno, dice, y Pixar Coco se lleva el premio a mejor película animada de los Golden Globes. Y bueno, pues, felicitamos. Realmente es una bonita película hecha. Moscú pide a Estados Unidos no interferir en asuntos internos de Irán. Y bueno, pues, también felicidades a Guillermo del Toro. Es nombrado mejor director por su película The Shape of Water. Felicidades a este hombre Guillermo del Toro que realmente está... Imagínense, le estábamos diciendo, estaba ante un grande, contra un grande. Y bueno, novato porque es joven, más joven que Steven Spielberg. Y Steven Spielberg ya lleva camino hecho. Y bueno, pues, mejor director de los Golden Globes, Guillermo del Toro. Y bueno, insiste en campaña contra polémico el libro Donald Trump Fight and Fury Inside the Trump White House, que muestra la incapacidad del presidente estadounidense para dirigir a su país. Enero vuelve con su carga de sueños limpios y como cada vez parece que la tropa de barbudos entra de nuevo a la capital de un país estremecido por la esperanza. Esto lo dice Cuba. También Javier Corral informa que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado represalias contra la lucha anticorrupción. Dice, la calle es para el delincuente y la cárcel para el ciudadano. Un desliz... ...de... ...José Antonio Meade. Donald Trump movilizó a sus abogados para impedir la publicación de un libro sobre su primer año en la Casa Blanca. También reportan opacidad en los 3 mil millones de pesos de donaciones por el sismo. Y si un pueblo hambriento no perdonó un camión cargado de clapa. Y bueno, pues, esto es todo en los twitters. Vamos a ver qué nos dicen los principales diarios de México. Estragos en Europa por tormenta invernal en Leonor advierten ráfagas de 200 kilómetros por hora. Y bueno, pues, hoy Reforma nos dice... Litigan pago de la Ciudad de México y las constructoras. Litigio entre constructoras y la Ciudad de México. Por obras inconclusas hacen que Fideicomiso de los Puentes de los Poetas cumpla 11 años sin ser cerrado. También pierden fe mexicanos en el Estado. Lo dice New York Times. Gasta Secretaría de Hacienda y Crédito Público con opacidad ingresos extras. Triunfa del Toro en Globos de Oro. También tenemos que... Regalan delegados 758 millones de pesos sin control. Y 2018 es un 2018 electoral no solo en México. También come en su retiro por el desempleo y deja dos heridos incendios en la Torre Trump. Un incendio en el último piso de la Torre Trump en New York dejó al menos dos personas heridas. El siniestro ya fue controlado según autoridades. Estaba en Colombia actor acusado. Lo dice el abogado. También acreditan tortura a presos indígenas. Sería limpia 63% de electricidad. También reto restaurar casas privadas. Y empodera Oprah con discurso. También falla en Tijuana gasto anticrimen. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. La prensa hoy nos dice eran tres de una familia los quemaron los quemados de la Golf. Asesinos respetaron la vida de un bebé a la que abandonaron en la México pirámides. También violento fin de semana con 11 muertos vive Guerrero. Uno de ellos fue entre la policía estatal. Y enfrentamientos abate la marina a siete presuntos delincuentes. Calles de San José del Cabo fueron el escenario. También incendio en la torre Trump deja dos heridos. El mandatario de los Estados Unidos no se encontraba en su edificio. Balacera escenifica un policía auxiliar ladrón que resulta herido. Rescitan al noruego que cayó de parapente en el Valle de Bravo. Y que quedó colgado en un árbol. El hombre presentó varias lesiones por lo que fue trasladado a un centro hospitalario. También detienen a integrante de la Abeja de Actel en Chiapas. Acusan a las autoridades de la comunidad Río Jordán. También encuentran sin vida a joven en Chihuahua. Y con bloqueo de autopista exigen liberación de regidor en Puebla. Y bueno pues también ejecutaron al hijo de un fiscal en la región de la Mixteca Oaxaqueña. Hoy no circula automóviles con terminaciones de placas 5 y 6 engomado amarillo. Y que cuenten con el engomado con holograma de verificación 1 y 2. No pueden transitar este lunes. Y regresan a clases más de 25 millones de estudiantes. Lo mismo harán más de 1.211.000 docentes. En unos 224.000 planteles escolares del sistema educativo de CEP. Y bueno peleas por lugares de estacionamiento. También tenemos el día de hoy. Y bueno los globos de oro en contra del abuso sexual. Así se manifestaron. También fallece la cantante francesa Franz Gall. Y acusan de abuso sexual a Paul Haggix. Y hoy inician en ocasión las grabaciones de... Dice de la telenovela tenías que ser tú. También aprenden en Valle del Chalco a un sujeto investigado por homicidio. Y la NASA ve indicios de recuperación en la capa de ozono. Y bueno pues esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver que nos dice la jornada. Se disparó 10% la canasta básica en la Ciudad de México. También civiles armados y policías atacan a comunitarios en Guerrero. Hay 11 muertos. Asesinan en Chihuahua a 10 personas. Entre ellas un regidor. Y bueno pues también tenemos que párroco vital. El auxilio a los desplazados de Chalchihuitán. Acusan a Valentín Maldonado de despojar predio en Coyoacán. El delegado con licencia usó la fuerza pública para ampliar una calle. Lo dicen los dueños. Y sin esquema de protección civil. 50% de escuelas de 22 estados. La cifra rebasa 80% en Guanajuato, Durango, Zacatecas y Oaxaca. También asegura que se refería a Paul Manafort en polémico libro. Recula a Banón en sus dichos sobre el hijo de Donald Trump. Y bueno, del Toro gana el Globo de Oro como mejor director. Muchas felicidades a Guillermo del Toro. La verdad que es un orgullo. Este hombre sí es de los orgullos de México. De los hombres que se han dedicado a poner en alto el nombre de México. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. No parece mexicano. Más bien es de güerito de ojos azules. Pero son de esos niños. Esos chicos lindos. Y sí se ha dedicado a poner en alto el nombre de México. Las mujeres se imponen en los globos de oro. Y brecha de desigualdad incontenible se divide más el país. Hoy la calidad del aire en Aguascalientes y en la Ciudad de México es muy mala. En Mexicali es regular. En Saltillo es buena. Y en Chihuahua también es buena. Y bueno, sofocan bomberos incendio en la Torre Trump en New York. Y bueno, pues adiós a las vacaciones. Ya regresan 25 millones de alumnos a clases. Y corrupción es AMLO quien oculta ingresos y defiende a narcos. Los dice Meade. También detenidas las actividades de compra-venta en Gran Coral. Así se jugará la ronda divisional de la NFL. También Sergio Cárdenas. También no me iré de la orquesta. Y no cuadran los gastos de Borges. No reportó 1.5 millones de pesos. Y dará pelea a Henry Martín. Da triunfo al América. También tenemos que abre el dólar en 19 pesos con 25 centavos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el Frente Frío número 21 causa fuertes vientos y lluvias en el país. También recuerda el Papa Francisco los sismos ocurridos en México en 2017. Y vean allá en Veracruz bastión para ganar presidencia. También no verificaron 150 mil vehículos. Dueños de auto tienen multa. Y bueno pues esto es lo que nos dice Excelsior. El día de hoy vamos a ver qué nos dice 24 horas. Hoy 24 horas nos dice Ciudad de México registrará cielo despejado con ambiente frío. Y deja 11 muertos. Riña entre comunitarios. Vuelven a clase en educación básica. Y tras el caos y estancamiento Trump enfrenta un 2018 complicado. Borges en una megacelda en cárcel para enfermos mentales. También reportan incendio en la Torre Trump de New York. Y preso dado por muerto recobra el conocimiento antes de la autopsia. También culpan a Montiel y Batres de Trifulca. Y hay que acabar con los asentamientos irregulares en el Ajusco. Lo dice Mikel Arriola. Nick Carter, ex integrante de Backstreet Boys. Dice enfrenta nueva acusación de abuso sexual. Y dicen oreja para Jerónimo. Bannon se disculpa. Y temen en Venezuela mayor crisis por desabasto de alimentos. También la herbaterapia, un remedio para pie diabético. Y en la UNAM ya desarrollaron materiales para cicatrizar heridas por quemaduras. Y también piden investigar desvíos en la campaña de 2016. También son las propuestas, la base de las contiendas. Lo dice Chertoripsky. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas. Hasta aquí nuestro bloque informativo. Estaremos al pendiente de cualquier información a través de Twitter. Pásensela muy muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indotraudiente. Estamos haciendo historia.